CERCO En las poquitas de Cuernavaca vivió una linda chiquilla Desde que la conociera yo le declaré mi amor Tan linda como la noche, tan radiante como el día Y al saber que la quería me entregó su corazón Y después de tanto tiempo, vivimos hoy tan felices Con la bendición del cielo, disfrutando nuestro amor Y por esa Cuernavaca yo nunca la olvidaré Pues fue en esta linda tierra donde yo me enamoré ¡Eh! Y después de tanto tiempo, vivimos hoy tan felices Con la bendición del cielo, disfrutando nuestro amor Y por esa Cuernavaca yo nunca la olvidaré Pues fue en esta linda tierra donde yo me enamoré Con la bendición del cielo, disfrutando nuestro amor Y después de tanto tiempo, vivimos hoy tan felices